Nueva república con un gobierno supremo, un sueño que haré realidad. Pero sigue siendo un sueño, y no muy realista. Ignora lo que sabes y usa la imaginación, olvida la democracia, basta de rojo y azul, solo ciudadanos trabajando por el bien común. Es una locura, no funcionará Aspasia, no lo hizo antes. No es locura, sino iluminación. Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto, entenderá que es lo que siempre quiso. Incluso tú. Ah, tengo dudas. Has pasado toda tu vida pensando por ti misma. Déjate llevar. Mi plan requiere que confíes en mí. Ven conmigo. Este futuro no es un sueño. Lo siento. Eso es que confías en mí. No, no sé qué es lo que significa. Te diré lo que significa. El amor es un solaz singular, Cassandra. Lo que viene ahora es una armonía para todo el mundo. Vete ya a liderar esa nueva república. No seré yo quien la libere. Necesitamos a alguien sabio, como un filósofo y preclaro, como un rey. No es poca cosa en estos días. Nada de esto habría sido posible sin ti, Cassandra. Estás haciendo lo correcto. Siempre intento hacer lo correcto. Entonces perseguimos lo mismo. Cassandra, hay mucho que hacer. ¡Casandra! 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 ¡Mash! ¡Mash!